Llegamos con Vox Populi al hotel donde vamos a presentar lo que es un seminario de barberos y nos tenemos acá dos profesionales, Martín Valor y Kevin Millen. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias. Muy bien, muy contento de estar acá con mi amigo. Bueno, bienvenidos a Vox Populi. También, bueno, este seminario es gracias a DistriPelo con Maximiliano Verón. Bienvenido también. Hola Jessy, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, cuenten chicos, ¿qué onda con este auge y este movimiento tan grande de la barbería? Bueno, creo que es muy importante el hecho que el barbero quiera meterse un poco y saber mucho más y creo que es como volver al legado, con él siempre decimos, como volver al principio de todo y creo que es muy importante ese interés porque crecemos todos por igual. Tanto el profesional, las marcas y bueno, el evento también, esas cosas. Aparte los veíamos con los chicos interesadísimos, preguntaban todo el tiempo. Sí, la verdad que el tema, en realidad lo importante no es el tema de la técnica, sino el hecho de que la profesión vaya creciendo y que el profesional se vaya interesando cada vez más en instruirse y dejar de tomárselo como simplemente un trabajo y quitarle la palabra simple y tomárselo como una profesión y un estilo de vida es lo importante en sí. Eso es lo que hace que esto vaya creciendo y el hecho de compartir con un colega y que el colega se interese en compartir con otro es lo que lo hace cada vez más interesante esto. El hecho de poder reunir 50, 60 personas acá en una provincia que no es la nuestra, que nos reciban cálidamente y bueno, Maxi que nos haya abierto las puertas acá, que se haya interesado en hacer un evento de tan gran calibre como este no tiene, no tiene, no sé cómo decirlo, no tengo palabras como para agradecerle y la profesión tampoco, digamos. Es como que está haciendo demasiado por esto. Maxi, por DistriPelo, ¿cuál sería el objetivo más o menos de editar estos seminarios, seguís más? Bueno, antes que nada quiero agradecer a Vox Populi que siempre nos apoya en cada paso que damos y a los chicos también por aceptar esta propuesta y venir a apoyarnos acá en Tucumán que es una provincia que está creyendo y está creciendo bastante en este rubro de lo que es la barbería, ¿no? Bueno, DistriPelo es una empresa que se encarga de vender productos tanto por mayor como por menor todo lo que es relacionado a la cosmética en general, como por ejemplo peluquería, barbería, pestañas, uñas, todo en realidad relacionado a eso. Además también dictamos cursos de rápida salida laboral y bueno, como en esta ocasión seminarios también y bueno, queremos brindarles lo mejor que podemos a todos los barberos que nos siguen día a día y bueno, es un gusto para nosotros que los chicos nos acompañen. Esta vez es la segunda vez de Martín y la primera vez de Kevin y no va a ser la última. ¿Tienen pensado entonces continuar con estos seminarios y educando? Seguramente, seguramente es lo que precisamos. ¿Te portan bien los chicos o no? Siempre, siempre. Acá esto que tengo aquí al lado, ¿no? ¿Dictaron bien? Por lo menos hasta las 10 de la noche, sí. Lo van a venir hablando derechito. Somos buenos muchachos. Le brindaron un poco de agua, me imagino, porque no se quieren disponer. No, sí, sí, no solamente agua. Ah, bueno. No, no han abierto la puerta a sus casas, que creo para nosotros dos es algo muy importante ese detalle porque nadie te deja entrar a su casa, el refugio. Así que eso habla muy bien de él, nos hace sentir súper cómodos y bueno, nada mejor que compartirlo con amigos y nada. Bueno chicos, me encanta The Vox Populi, muchísimos éxitos y bueno, bienvenidos a Tucumán, por supuesto. Muchísimas gracias, muy bien recibidos juntos. Así que, gracias. Bien. Continuamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!